Llega un nuevo sorteo al canal con el cual puedes ganar una New Nintendo 3DS XL especial de Pokémon Sol y Pokémon Luna con los Pokémon Sol Galeo y Lunala como tema principal, además de los dos juegos que conforman actualmente la séptima generación. Para participar en este sorteo solo hay que cumplir dos sencillos pasos. El primero es estar suscrito a este canal de YouTube, dándole clic en el botón de suscribirse que encontráis más abajo. Y el segundo es darle de tuit al tuit que encontráis en la descripción. Bueno, cumpliendo estos dos requisitos automáticamente entraréis en este sorteo que por cierto es mundial y termina el día 25 de diciembre. Así que mucha suerte a todos y ahora sí, vamos con el vídeo. Hola a todos y bienvenidos a Retro Trainer. Bien, el miércoles sacamos a Palosan, el jueves sacamos a Minior y aún no he probado ni a Executor, ni a Ditto, ni a Ribombie, ni a Lurantis. Por lo tanto voy a intentar sacar a alguno de estos Pokémon en este vídeo. Todo contra un japonés, ¿vale? Siempre, 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 siempre son japoneses. No entiendo por qué, solo me encuentro con japoneses, la verdad. Y tiene a Churkiteri, Yalados, Garchon, Maruak, Diarola, Metaeros y Woodwall. Un equipo competitivo bueno. A ver cómo lo ganamos. Y voy a empezar con... Dejadme pensar, por favor. Porque es complicado. Voy a empezar... Con... Ribombie. Voy a sacar luego a Ditto. Y por último voy a sacar a Lurantis. Creo que sí. Voy a hacerlo así. Ya a ver qué tal sale este combate, pero la verdad es que está complicadísimo porque es un equipo competitivo muy bueno. Y con muy buenas simbioses entre ellos, una sincronía. Y la verdad es que mi equipo, ya sabéis que es un Pokémon al azar cogidos, que no es un equipo competitivo bueno. Es un equipo al azar totalmente. Y no se lleva demasiado bien su equipo. Sin embargo, Garchon, Churkiteri, Metaeros, Yalados... Es un equipo que combina muy bien entre ellos y que resiste muy bien cualquier debilidad. O sea que va a costar bastante este combate. Vamos con Ribombie. Y sale Maruak, Diarola, que es tipo Fuego Fantasma. Perfecto. Atrapado con una Ball, por cierto. Interesante. Vale, Maruak contra Ribombie. A ver, debería cambiarlo. Si fuera listo. No creo que lo vaya a dejar. Aunque bueno, Ribombie tampoco es tan bueno, con lo cual a lo mejor sí que deja a Maruak. Porque tampoco es tanta amenaza Ribombie tipo Hada. Tampoco es tanta amenaza para él. Al fin y al cabo es Fuego Fantasma. Y tampoco es una amenaza tan grave en un principio. Con lo cual, puede que deje a Maruak. Vamos a probar suerte. A ver qué sucede. Y lo deja a Poder Oculto. Ahí está. De Ribombie. Que no consigue acabar con Maruak, pero lo deja muy tocado. O es sombrío. Vale. Mata a Ribombie. Pensaba que consigue acabar con el Poder Oculto. Pero aguanta muy bien este Maruak. Lástima. Bueno, no pasa nada. Vamos con Dito. Para ser más rápido que él. Y acabar tranquilamente con Maruak. Que será mucho más sencillo. Venga, adelante Dito. Ahí está el impostor. Nos convertimos en Maruak. Y somos más rápidos por el pañuelo elegido. Con lo cual, atacamos primero. Como os digo, Dito es el mejor Revenge Killer del juego. Fuf. Pues a ver. Puedo hacerle un sombrío, la verdad. Porque es muy eficaz. Y depende de lo que saque me va a ir muy bien. Tiene canto mortal, por cierto. Emite Ignio y Wasomerang. En serio, canto mortal, tío. De verdad, canto mortal. Qué ataque más raro para jugar competitivo. Pero bueno. Bueno, sombrío. Acabamos con el Maruak. Y vamos 2 a 2. Ahora tengo yo a Maruak. Está aquí en el combate, en el campo de batalla. Si tiene Jedi, me va a costar bastante acabar con él. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que saca. Vamos a confiar en sus Pokémon. A ver qué saca. Venga. Adelante. Sácame algo interesante. Metagross. Bien porque es psíquico. Con lo cual, bien. Me va a meter Terremoto. Eso no me va a dar tanto ya el Terremoto de Metagross. Que me voy a comer. Pero claro. Tengo un pañuelo elegido. Debo ser más rápido que su Metagross. Claro. El problema es que no tengo el hueso grueso yo. Por lo tanto, el Maruak no es tan potente como otro Maruak. Porque no lleva el objeto equipado. O sea, que tanta fuerza tampoco tengo. Ah. Pero es igual. Tengo que dejar a Maruak porque si saco a Lulantis me lo van a matar y se acaba el combate aquí. Es igual. Hago a Boss Sombrío. No lo voy a matar. Hace mega evoluciones. Mega Metagross. Madre mía. Madre mía. Aquí una mega evolución de gratis. Venga. Ahí está. Madre mía. Y es más rápido el que yo incluso con el pañuelo he elegido. Madre mía. Qué lento es Maruak. De verdad. Pensaba que sería más rápido. Pero no, no. Es que es lento de narices. Consigue aguantarlo. Lástima que sea más lento. Y bueno, Sombrío. Que le quita mitad de la vida. Es que qué rabia. Si hubiera sido más rápido que Metagross, lo ganaríamos. Ese ha sido el problema. Buah. Es que... No tengo forma para ganarlo. Voy a sacar a Lulantis un momento. Voy a intentar hacer una cosa. A ver si me sale bien. Porque si no, no voy a ganar. Lo vamos a cambiar. Vamos con Lulantis. Nuestra querida Mantis de color rosa. Terremoto. Vale. Lo aguanta muy bien. Perfecto. Lo aguanta más que bien. No es muy eficaz. Y tenemos a Metagross delante nuestro. Vale. Bien. Bien, 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 bien. Voy a intentar. Es que colar un sustituto. No voy a poder colar un sustituto prácticamente. Es muy difícil colar el sustituto. Pero bueno. Vamos a intentar. Vamos a hacer sustituto. A si lo conseguimos colar. Como sea. Con un cambio o lo que sea. Vale, bien. Retirar el combate a Metagross. Para sacar a Woodwall. Vale. Hostia. Woodwall también es complicado de ganar. ¿Vale? Sustituto. Quitamos una poca vida a Durantis. Pero tenemos el sustituto creado. Vale. Bien. Vamos allá. Tenemos tóxico o lluevehojas. La verdad es que... Tengo la de perder contra Woodwall porque va a ser más rápido que yo. Me va a pegar dos veces. Y voy a perder a Durantis. Uf. Qué complicación la verdad. Está complicado. No. Lo siguiente. Vamos con lluevehojas. A ver que me hace Woodwall. Lluevehojas son los más rápidos. Aumentamos ataque especial. Lo cual nos viene genial porque tengo contra de habilidad. Le quito... No es muy eficaz pero le quito bastante vida. O sea, bastante. Ya aumento mucho el ataque especial. Con lo cual. Genial. Vale. Le pierdo vida. Y ataque Z al sustituto. ¿De verdad? ¿De verdad? ¿Ataque Z al sustituto? Mira que parecía alguien inteligente. Esta persona. Con el llanado churquete y demás. Pero... Ah. Vale. Me callo. Me callo. Me callo. Corpulencia Z. Bueno. Mucho cuidado. Porque con este movimiento. Si luego saco adito y sobrevive Woodwall. Puede ser increíble. Es igual. No me ha roto el sustituto. Con lo cual. Tengo más ataque especial con Lulantis. Así que un lluevehojas puede ser muy decisivo. Se retira. Y ganamos. Vale. ¿Por qué? ¿Por qué esa retirada? O sea. Podrías... No sé. No sé. Muchos japonés, tío. Pero muy malos. O sea. Muy, muy, muy malos. Joder, tío. Déjame hacerte el lluevehojas. Ganarte al Woodwall. Saca al Metagross. A lo mejor lo puedes ganar. Porque eres más rápido que Metagross. No sé, tío. Esfrata un poquito más. Has hecho una cosa muy rara. No he entendido por qué has hecho eso. En fin. Voy a dejar este combate aquí. Ha sido, ya os digo, súper raro. Intentaré que mañana sea un combate por fin digno. A ver si es verdad. Y yo me despido. Hasta mañana. Como siempre os digo. Like si me gustó este vídeo. Suscribiros para más. Dadle a la cara. Se ponen que agradecerán. Y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima.